Como ustedes saben, esta es la 33ª edición de este Salón Gourmet, Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad. Lo primero que quiero decir es que este es un salón y una feria única en Europa de productos de alta gama, amparados por distintivos de calidad en lo gastronómico a nivel nacional e internacional. La evolución yo creo que ha sido muy clara desde 1987 en la Casa de Campo hasta hoy. Hace un momento me decían que del año pasado a este se han incrementado un 30% el número de expositores hasta una cifra de 2023. Ello muestra la importancia de este encuentro como los 45.000 productos, de ellos 1.300 nuevos que se exhiben y los más de 100.000 profesionales que van a, en principio, asistir y a recorrer su contenido, así como evidentemente a la diversidad de países presentes aquí con una presencia especial, de invitado especial este año de Tailandia en este salón. Y evidentemente todo esto, como siempre, es labor de personas, de hombres y de mujeres. Y yo quisiera aquí saludar la presencia de Paco López Canís, por supuesto, alma mater, tanto del Grupo Gourmet como de todo esto, al que tuve la ocasión de darle el Premio Extraordinario de Alimentos de España 2018, el pasado mes de noviembre, en la sede del Ministerio, que ha dado un impulso yo creo que fundamental a la presentación de toda nuestra gastronomía en España, pero sobre todo el de cara al exterior de España. Quisiera aprovechar estas breves palabras para subrayar la importancia que tiene para el conjunto del sector agroalimentario español y para nuestra gastronomía las figuras de calidad, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas en España, que son un total de 348 y que cubren muy distintos aspectos de nuestra gastronomía, de nuestros alimentos y de nuestras bebidas. Somos el tercer país comunitario en el número de indicaciones de calidad y yo creo que su impacto económico es muy evidente, más de 7.100 millones de euros responden y 40%, quiero subrayarlo, a denominaciones de origen o indicaciones protegidas que tienen carácter supraautonómico. Y esas figuras de calidad diferenciada son un elemento fundamental en algo de lo que se está hablando mucho estos días, estas últimas semanas, que es la existencia de una España vaciada, de una España rural desatendida y con protestas evidentes y legítimas de quienes habitan en ella por la preocupación de las administraciones públicas. Estos alimentos y estas bebidas diferenciadas y con una denominación muy específica son, en mi opinión, uno de los grandes instrumentos para contribuir al desarrollo y sin duda a las políticas de sostenibilidad de los tejidos rurales y del mundo rural en general.